Así es, estoy con Sandy, bienvenida, Sandy, esta es tu casa, también conversando las dos como mujeres. Feliz día para ti también. Feliz día. Y también hablando pues de este lindo coro que tuvimos, donde hablamos de esas mujeres tan bellas que vas a traer acá, Sandy. Mujeres reales. Mujeres reales, como dice Sandy, no todas somos 90, 60, 90, por favor. Exacto. No todas medimos un metro ochenta, no todas tenemos ese cuerpazo soñado y deseado, pero debemos sentirnos bellas. Bellas con nosotras mismas, exactamente, y aceptarnos, y también el vestuario tiene que estar de acuerdo a nuestro tipo de piel, a nuestro tipo de cuerpo y a lo que nos haga sentir cómodas y lindas. A ver, tú como diseñadora, este tenemos aquí un enterizo. Un enterizo. La modelo es gordita y se la ve regia. Exactamente, porque nosotros con ella tratamos de cubrir las partes que le haga sentir incómoda y mostramos lo que ella se siente más cómoda. En el caso, los bracitos. Ella siempre me dice, Sandy, por favor, tápame el bracito, yo me siento incómoda. ¿Quién soy yo para contradecirlo? Busco un estilo que se adapte a su cuerpo, que se adapte a donde ella va y que se adapte también a lo que ella le gusta. Y siendo todo tapado, yo lo veo Sandy sexy. Exactamente, lo bueno de este, los enterizos es que muestran la figura, pero sin entallarse demasiado. Si tú te fijas en la parte de abajo de la bota, no es tubo, sino es corte recto. A ver, ¿el corte tubo engorda? Si es que tienes caderas prominentes, sí. Sí. El tubo lo que va a hacer es hacer que tus caderas se vean más anchas, porque tú por visión ves la parte de abajo demasiado finita y la parte de arriba más amplia. Cuando tienes caderas prominentes, es recomendable, cortes rectos, siempre. Mira, Sandy, mira, yo no tengo caderas, ¿no? Yo, pero, mucha cadera, pero siempre, yo no sabía eso, ¿ya? Ya lo sabemos. Y no me atrevía a poner un pantalón tubo. Pinillo, claro. O sea, tubo, y ahora los uso siempre, ¿no? Porque te quedan bien porque no tienes muchas caderas. Sí. Se aporta a tu tibia. Bien así, más o menos. Mira a esta señora también. Mi señora guapa. Mi señora guapa. Mi señora guapa, exactamente. Mi señora guapa. A mí me encanta a las señoras verlas con color. No me gustan mucho los colores muy oscuros porque siempre tienden a como hacerte sentir triste. El color es vida. Y otra sexy también. Exactamente. Me gusta ese detallito del B aquí. Exacto. El B lo que va a hacer es alargar el cuello y hacer que ella se sienta en un cuello B mucho más cómoda. El estampado, las flores se ven divinas, siempre y cuando sean en fondos oscuros. A ver, ¿por qué no en fondos claros? En fondos claros porque amplitud. En fondos claros para amplitud. Amplitud. Exacto. O sea, si yo no me siento muy en confianza de utilizar un estampado, utilízalo con fondo negro y te vas a sentir muchísimo más cómoda. Mira a esta señora guapa también. Me encanta. Ella me encanta. Me fascina. Me fascina. Mira la que linda y se ríe toda, preciosa. Me fascina. Qué bella, mi señora. A ver, tú dices para las señoras mayores, ¿los colores claros no nos quedan? No necesariamente. El fondo siempre es importante. Por ejemplo, a ella quisimos darle colores turquesas y azules que no utiliza. Ella me confesó en el vestidor de que ella no usa el turquesa. ¿Por qué? De que ella se aleja de esos colores cuando esos colores la hacen ver tan linda. Entonces vamos intentando. Siempre en el vestidor uno debe probar los modelos y los estilos. También en ella usamos mangas campanas, que se usó mucho en la época cuando ella era joven. Ah, la manga campana. Exacto. Y ahora regresa la moda la manga campana. Pero a ella no le voy a poner una manga muy grande porque tampoco quiero que se envuelva en la ropa. Entonces una manga más pequeña que la vista y que no la envuelva. El corte recto. Las señoras sufren mucho con esto de no querer que se les pega demasiado en el abdomen bajo. Entonces buscamos cortes rectos que disimulen el abdomen bajo sin apretar demasiado. Digamos no hacer cintura, digamos. Exactamente. En algunos tipos de cuerpo. Hay otros tipos de señoras como la anterior que había que definitivamente ensayarlo un poco más. ¿Qué es lo que es precioso? Me encanta también. Aparte el amarillo le queda bello con su tono de piel. Exactamente. El amarillo es un tono de piel que da vida, que te ofrece todo eso que necesitas para sentirte feliz porque otorga felicidad. Y también a la gente que te ve. O sea, el amarillo cuando tú ves a alguien de amarillo, esa persona definitivamente le va bien en la vida. Oye, tú sabes que yo veo cualquier cosa, cualquier prenda amarilla, Sandy. O sea, si yo voy a tu local, veo la prenda amarilla y la cojo y me la llevo. Porque el amarillo me fascina y mira, ella es muy alta y a su vez le quedan bien los ruches. ¿Cómo le llamamos? Los vuelos. Los vuelos. Los vuelos en ella siempre en diagonal. ¿Por qué en diagonal? Siempre los diagonales. Yo le he puesto muchos diagonales a ella, si se fijan en el look, tanto en la parte alta como en la parte baja porque ella tiene escurrilínea. Entonces, cuando eres escurrilínea, a veces es un poco difícil llevar los vuelos. Ajá. Porque tienden, si son vuelos horizontales, tienden a hacerte ver más ancha. Pero el vuelo en diagonal va a afinar y manda toda la visión al hombro, a una sola parte de tu cuerpo. Ah, ok. Ya, nosotros podemos engañar también. Engañamos con el vestuario. Y las flores. Con el vestuario. Y las flores, ¿por qué no las flores? Ahora, este también es un poco. Está de moda las flores. Las flores se ven divinas, a mí me encantan. Flores, me han gustado las flores en todas las épocas. Hasta cuando dicen que no están de moda, a mí me gustan las flores. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Otro tipo de vestuario. Off shoulder. Off shoulder. Sí, pero off shoulder en B. Ya, porque... Ahora sí, quiero yo enseñarles algo importante para las chicas que, por ejemplo, tienen mucha proyección de busto o de espalda y dicen, yo no puedo usar off shoulder porque soy espalda o no tengo mucho busto. Cuando usen el off shoulder, busquen que sean prendas que tengan B. Este es un off shoulder que tiene un B adelante. Y esto lo que va a hacer es alargar la parte del cuello y mandar la visión justamente a la mitad del rostro, a la que es la guijada y los hombros los estiliza. Aparte tiene mangas porque María Pilla me dice siempre, con mangas, Andy, si no es con mangas, no me pongo. Así que le mandamos mangas. Le mandamos la manguita. Le mandamos la manguita. La ve muy linda también. De nuevo, las flores, como dice, están muy, 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 muy bonitas. Intentamos ahora un fondo blanco para ella, también para desmitificar un poco el tema de que el blanco no. ¿Por qué el blanco sigue en este modelo? Porque los vuelos están en diagonal. No solamente debes fijarte en el estampado y en el color, sino también en la forma de la ropa que te vas a poner. O sea, ser autocrítico, mirarte al espejo y decir, bueno, esto es un vestido blanco, pero tiene un buen corte y me queda bien. Me lo pongo. Probándote, probándote. Probándote, exactamente. Exactamente. Aquí tenemos otro tipo de vestido, también tiene sus manguitas, su detalle y es el recto. Corte recto. Para ella siempre ocupamos colores cortes rectos, pero entallamos un poquito la parte de arriba, porque aparentemente cuando nosotros nos conocimos por primera vez con ella, ella tenía un pantalón pegado en la parte de abajo, entonces yo me confundí, pensé que ella era una talla más. Lo que pasaba era que estaba utilizando un pantalón que se ajustaba mucho aquí y era muy flojo en la parte de arriba, entonces me daba la impresión de que ella tenía inclusive otro tipo de figura. Cuando ya le probé la ropa, me empecé a dar cuenta de que efectivamente tenía su cintura definida, tiene proyección de cadera y efectivamente tampoco le gusta usar al cuerpo. ¿Por qué también esto es importante? Definir el estilo de cada mujer. De repente yo creo que a ella le va a quedar un estilo, pero ella no se siente a gusto con eso y yo no puedo forzar a que se vista como yo quiero. Sandy, ahí tienen el Instagram de Sandy, encontramos todas las tallas que ustedes puedan imaginarse. En todo caso, si una mujer tiene, por ejemplo la señora que le vestiste de turquesa que está precioso, tiene una bonita figura, ¿entallarse estaría prohibido? No necesariamente, pero yo siempre le pregunto a las clientes, ¿te gustaría entallarte? Y ellas me van a decir, sabes que yo ya no estoy como para ponerme algo tan pegadito, porque ya mi estilo no es ese. Yo quisiera algo que me vea juvenil, que me sienta cómoda y que se adapte a mi tipo de cuerpo. Entonces yo tengo que ir buscando los estilos. Claro, o sea, te digo, ¿pero es recomendable para una señora mayor? ¿Se ve feo? Depende de la figura y depende también del estilo, porque hay mujeres que de repente llevan muy bien el estilo al cuerpo, porque van al gimnasio, van al gimnasio, todo se hace. Otra cosa importante también, la ropa interior. Si uno utiliza un buen modelador, un buen calzón faja, un buen sostén, eso te va a ayudar también bastante a que tú puedas de repente utilizar prendas que te gusten más al cuerpo. Siempre es importante la ropa interior. Bueno, miren ustedes la ropa interior en todo caso. Bueno, Sandy, chicas, señoras, a todas, gracias por haber estado aquí con nosotros. Nosotros hemos, ustedes lo van a encontrar, Sandy, en el Policentro, ahí está su Instagram y pueden asesorarse también, en el City Mall también y se pueden asesorar preguntándole a Sandy qué tipo de ropa les quedaría, ¿no? Gracias, Sandy. Muchas gracias. Este es tu casa, vamos, una pausita y ya volvemos.